¿Qué es la educación? Que sean capaces además de transmitirlas, de mostrarlas. Yo felicito a los participantes, felicito a los niños que han estado en este taller ya en varias sesiones. Y agradezco la presencia del señor Cavada, y que sirva de motivación, de experiencia de vida de los niños, que sean capaces de hablar y traducir todas sus expresiones y emociones en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. ¿Qué pensó su familia cuando estuvo en el medio de la guerra? Más allá de todo, mi familia me apoyó mucho cuando fui, pero lo que es más importante, cuando volví. Yo siempre le he agradecido a mi papá, pero siempre he pensado que si hay algo que yo cambiaría de todo eso, fue la manera en que se los dije. Cuéntenos la historia que más le ha impactado estando en países en conflictos armados. Los principales y las principales víctimas de una guerra son secretarios niños. Un día, yo había llegado muy poco, a verdad, me mandaron a un hospital, a un hospital donde una delegación argelina, o sea, de Argelia, iba a hacer una donación de material médico a ese hospital. Y entro al hospital y veo un niño que se llamaba Ali, Ali Mustafa. Ali era un bebé, de haber tenido, no sé, cuatro años o menos, menos. Y alí estaba quemado desde aquí hasta la mitad de los muertos. Y el médico viene y agarra un pote de crema, se lo echa y se lo empieza a pasar por el cuerpo. Y Ali empezó a llorar de una manera tan, 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 tan desconsolada, tan impactante, que te juro que terminé de grabar. Y andaba con mi cámara, que es una cámara un poco más rápida que esa. Y tenía calambrada esta parte. Por un punto, la sensación que me producía. ¿Te inspiró a ser periodista? Los libros. Luego, cuando tenía cinco años, me fui a vivir a Uruguay. Y en una Navidad, en que en mi casa estaba un voy pobre, voy pobre. Y además, yo cumplo año el 15 de diciembre, ahora entró un poquito, pero la Navidad es el 25 de diciembre. Entonces, no había mucha plata para regalos. Entonces, mis papás se fueron a un remate de libros. Y volvieron con un, yo diría que con un par de estantes de esos llenos de libros. Y me los regalaron. Y leer, uff, leer es maravilloso. Después de mucho leer, durante mucho tiempo, yo dije, yo quiero conocer todos estos lugares de los cuales he leído. Básicamente, esas cosas demoríacas que están ahí, que se llaman libros, que son las cosas más lindas del mundo, fueron los que se fueron como formando esta escalera por la que yo finalmente llegué a estudiar periodismo. Señor Cavada, ¿cuál fue la experiencia con esta actividad que ha hecho en este colegio? Fue maravilloso. Ustedes se las arreglan siempre para que uno termine contándoles cosas que no les cuenta nada más. Además, los niños son una fuente inagotable de sabiduría y de energía. Y a mí me encanta escuchar tanta buena onda del que vienen los niños. Y si ustedes creen que para ustedes es una buena experiencia, no saben lo buena experiencia que es para mí.